Música Queremos comenzar hablando con la parte, bueno, pues institucional del evento. Queremos hablar en primer lugar con la representación de participación ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Carayos. Simona Dragán, concejal, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué le ha parecido este evento, este acto? Pues la verdad que muy bien, la gente ha participado, la gente ha salido muy contenta. La verdad que la gala llevamos mucho tiempo preparándola, más de dos semanas preparando las actividades con los niños. Los niños del Consejo de Infancia, que han sido los moderadores, los presentadores, lo han hecho fenomenal. Con lo cual, Pilar de la Vega, la presidenta de UNICEF, nos ha dado la enhorabuena por todo lo realizado, con lo cual, pues contentos. Bueno, concejal, ¿se va a seguir apostando en Caratayos por este tipo de actos así con personas infantiles de Caratayos? Sí, efectivamente. De hecho, como somos ciudad amiga de la infancia, tenemos preparada una serie de actividades, actividades que se hacen durante todo el año. Esta semana ya sabes que hemos tenido actividades relacionadas con el día de 20 de noviembre, que es el Día de Convención de los Derechos del Niño, la exposición realizada sobre el reciclaje en el Museo de Caratayos, el Pleno Infantil. Y, no obstante, también quiero decir que tenemos el plan de infancia que acaba este año, pero que ya tenemos preparado el segundo plan de infancia. Con lo cual, pues apostamos por la infancia en Caratayos. Bueno, pues ya lo ven, nos lo ha contado Simona Dragán, que es concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Caratayos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues queremos seguir hablando, en este caso, con uno de los grupos juveniles que ha llegado hasta el Teatro Capitón en la tarde de hoy, en esta gala de Caratayos, el Desarrollo Sostenible. Queremos hablar con Sonia Gómez, que es la directora del Hogar Ayud, de la Organización Juvenil Española en Caratayos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Bueno, ¿quién sois y qué habéis hecho en la tarde de hoy? Bueno, nosotros somos OGE y trabajamos, que ya sabéis, con niños y adolescentes aquí en la ciudad de Caratayos. Y hemos colaborado con UNICEF aquí en esta gala y también en la exposición de reciclaje, haciendo varias piezas. Y lo que hemos hecho en esta gala simplemente ha sido un sketch donde se relataba la vida de un niño en el primer mundo y la vida de un niño en el tercer mundo, viendo las desigualdades. Los niños han trabajado sobre ese tema y de ese trabajo salió este sketch.